El aire libre es un clásico del Finde. Libre como el viento. El aperitivo, quedar con alguien, ir al cine. Los que se cuelan son lo peor. Hacer ejercicio, otro clásico del Finde. Tienes razón. Y el power, el power que no falte. Me encanta el Finde. Finde Super Power. El fin de semana a partir de las 9 y 20. Un clásico del Finde en Disney Channel.